Y Líderes Podcast, conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del Digital Commerce con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a un nuevo episodio de Y Líderes Podcast. Y seguimos con un nuevo episodio de Y Líderes Podcast, trayéndole a los mejores líderes, los expertos de la industria, que responden todas las preguntas que nosotros siempre queremos hacer. Y acá si juntamos, frotamos al petróleo y muchos, ¿no? Porque en algunos casos no vamos a decir cuántos nos conocemos, pero tenemos más de dos décadas de estar como Quijotes y Sancho Panza, ¿no? Porque empezamos como Quijotes y Sancho Panza en ese momento. Ahora es totalmente distinto. Y es lo que gustaría que Germán y Autín nos contemos. Pero prefiero preséntense, por favor. Vale. La nueva generación, de verdad. Yo me metí en el mundo de publicidad digital, como el señor, después de que me conocí en mi ente de vista. Todo mi background, digamos, el expertise, que está puesto en lo que es campañas digitales, desde el día 1, desde el día 17 años, que diría. Hoy estoy acá, y luego, luego, luego... Estamos hecho mierda, lo aviso. Estamos hecho mierda. Cuando dijo 17 años ya, es como que... Es como la veo a mi hija, que tiene 15, ¿no? Sí, 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 sí. Más de 20 años ya. Excelente. No, 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 no. No, contarle con mi experiencia pasada en una agencia... Una de las agencias más importantes de Growth, marketing de la región. Sí, Fus Digital, con mi vida, con mi vida, con mi vida, con mi vida, para ser de mis padres, que se te va a tomar como alguien, que se hace increíble. Así que... ¿Puedes decir el nombre, pero puedes decir el nombre, y quién terminó con personal? La agencia se llamaba TrueVid, va a ser de Argentina, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, los clientes. Y es una agencia Fus Digital, diferente, porque aquí es muy transparente, Fus Digital, muy enfocada en resultados. Mi expertise viene mucho de ese lado. Después, la verdad, que trabajamos un montón, completas con nosotros mi historia, como puede ser Google. Y, bueno, hoy estoy... ¿La vendieron, eh? Sí, la vendimos felizmente... La compró, recordiste. La compró, la vendimos felizmente, y la vendió que estoy felizmente también, la gente de Publicis. Ya hace unos 5 o 6 años atrás. Y, claro, hoy estoy aquí, entrando con la aventura directa a Renan Fus Germán. Y ahora descubro de Publicis, y después contamos de qué se trata. Ok, vale. Marco se decía más temprano, en este octavo, y con la red de Bolivia, que es el 154. ¿Y cuánto? 154. Entonces tú estés en el primero. No me acordaba de esa data que estuve en el primero, pero sí estuve como más de 10. Estuve en México, en Chile, en Argentina varias veces, y ahora la chance de poder hacerlo también en Bolivia. Así que Germán Heredia es mi nombre, y la representamos junto con Agustín, hace dos años, a Google Ads, como resellers, en países donde... ¿En qué país? En Puerto Rico, empezamos hace dos años. El año pasado se expandió la responsabilidad y el desafío para Dominicana y Uruguay. Y ahora, diría que es casi una primicia, porque oficialmente vamos a empezar a partir de 1 de abril en Bolivia, en Ecuador y en Paraguay. Por lo cual también, amantes de formar parte de estos eventos de e-commerce que vamos a entrar en casi todos los países que te nombré este año, porque sabemos que es donde se cocina el comercio y en el futuro es en este tipo de eventos, y para Google en particular es muy importante la teoría de Titec, que es un socio estratégico a nivel publicitario. Bueno, y cuéntenos, ¿por qué es tan importante el growth marketing y por qué uno tiene que empezar esas optimizaciones de nuestras inversiones en canales digitales? Y, ¿cuál es el 80-20? Bueno, ahora que por la primera parte, digamos, ¿por qué es tan importante el gasto en el momento? Porque era algo muy importante si fuera el dueño de una compañía, claramente porque los resultados que brindan tienen un impacto en P&A. Muchas veces nosotros contamos con los tipos sintamos la importancia de entender lo que hacemos como algo que realmente tiene un impacto en el negocio de P&A. Muchas veces uno tiene la tendencia de contar mucho de un producto y que hace un producto y la importancia del producto, pero lo que tenemos que poder sobrar es cómo ese producto es una llave para resolver y para generar un impacto en el negocio. Si logramos eso, y sin dar la atención de Google, en el trabajo de Google sé que realmente funciona el impacto, entonces si logramos poder transmitir eso y mostrar los resultados, lo que también va pasando es que estos sistemas en un negocio, que realmente no les merecen porque verdaderamente nos tengo sobrados los empleos de empresas que han visto como su canal digital pasó de ser algo que tenían que hacer a un canal de ventas de contra importante al cual se volvió principal y llamó a su tiempo. Después, con respecto al 80-20, me parece que lo principal de todo es generar una medición, el seteo de objetivos y poder medir contra esos objetivos. Si no tenés eso claro, es muy difícil de medir. Es el ABC de todo. Podés no pasar ninguna campaña, pero si no tenés claro eso... Todo viene de... es que nos está pasando hoy, que la pregunta siguiente es cómo hoy se reivindicó el metro cuadrado y cómo nosotros, esa reivindicación del metro cuadrado que nosotros con la pandemia, nos damos cuenta que el digital necesita más el online, necesita más a los planes que los planes, al online, pero que a través del online digitalizamos el offline. porque tenemos ahora el volumen para poder ejecutar lo que vos decías, los datos, porque nosotros tenemos hoy el que nos está diciendo que hacer las cosas es nuestro consumidor. Siempre nos dijo, pero antes no podíamos procesar ese petróleo, se le llaman petrodatos ahora, ese petróleo renovable que lo teníamos en el offline, que todo el retail, toda la cadena de valor al consumidor final la tenía digitalizada porque tenía el punto de venta y tenía los datos de su cliente y sabía quién le estaba comprando, qué le estaba comprando y cuántas veces le estaba comprando, pero no podía ejecutarlos. Porque como mucho el supermercadismo, cuando te llegabas a la caja te daba un cupón para la próxima compra, pero no antes, y hoy lo podemos hacer porque el digital nos dice volumen para poder, a través de los músculos del digital, llegar a los planes. Sí, no, y además la tecnología que te permite entregarlo de una manera mucho más eficiente, porque antes ¿cómo lo hacías? El ticket con el 2x1 del próximo producto, el 30% en jueves, todo eso hoy se distribuye directamente por ganas digitales, por e-mail, por base de datos, etc., por activaciones de campañas publicitarias. Una de las cosas más interesantes que tiene digitales es impactar a tus propias audiencias, sabiendo los intereses que las audiencias tienen, cuánto consumen, qué compraron la última vez, todas esas cosas también retroalimentan las plataformas publicitarias y luego… A mí me gustaría que te digan un poco, porque eso es importante, ¿no? Porque uno, a partir de definir la audiencia, definirse vayan personas, uno tener claramente quién es mi cliente, yo a través, y es un modelo matemático, es una regresión, yo puedo identificar y traer otros clientes que cumplen con este mismo comportamiento, con este mismo perfil, ¿no? Expliquen eso un poquito en lenguaje paradigma, ¿no? Bueno, ahora, creo que en todo lo que estamos diciendo, como que el común denominador es el tema de la medición y de la transformación de importancia, digamos que en toda la estrategia del marketing, digamos muy bien que tenemos que intentar aprender de lo que estamos haciendo y utilizar esa data es lo que decimos. Entonces es, con una buena medición, con una buena estrategia de datos, lo que vamos a poder hacer es todo lo que vemos que es funcional, salir a buscar dentro de las plataformas publicitarias, porque es lo que nos permite, salir a buscar audiencias similares, si se quiere, o usuarios que se comporten de una manera similar a este usuario que todos nos queremos, que es el que viene y nos compra, el que viene y nos recompra, el que tiene un ticket que cuenta muy de datos, salir a buscarlos e intentar conseguirlos de una manera más eficiente. Entonces, por eso es un poco lo que estamos hablando haciendo, se vuelve súper importante, muy tempranamente en la estrategia, entender de que todo lo que vamos a estar haciendo normal, la información y datos, y es muy importante tener, en que lo veremos estos plasters donde se pueden armar, de ir construyéndolos, cuidándolos y reutilizándolos, para poder realmente conseguir esos usuarios, esos clientes que queremos tener, que son fieles que nos cuentan y que nos pueden armar. Un ejemplo concreto, para hablar del castellano-colombial, si se quiere es, si yo dentro de MiCommerce, por ejemplo, MiCommerce o MiCanal, me tengo identificados cuáles son los que compran de tickets más altos, por ejemplo. Si esa información yo la pongo a disposición de la plataforma publicitaria, la plataforma publicitaria va a encontrar perfiles similares que se comportan con las costumbres de navegación similares, y entonces ahí van a estar trayendo el nuevo público que le puede vender ese tipo de productos o servicios de esos tickets que nos están buscando. Entonces, eso antes no ocurría. Y eso es toda una inteligencia de datos que también las mismas plataformas van construyendo y salen el usuario para poder luego ser funcional el objetivo de negocio de las piernas. Bueno, MiCanal es una pregunta que siempre dice saber la respuesta, principalmente de ustedes, ¿no? ¿Qué va a pasar con la muerte o la evolución de las cookies, no? Porque no le voy a hablar que la muerte de las cookies, sino ¿cómo va a ser esta evolución? ¿Cómo lo traducen? ¿Qué podemos esperar y qué es en el día? Porque va a cambiar bastante la forma de hacer las cosas. Lo primero que hay que decir es que cuando hablás de nosotros, hablás de Google Digital y no hablás por Google en particular. No, no, no estoy hablando del ecosistema. El ecosistema, las cookies como algo que es de parte del ecosistema, y esto para que lo entienda, las cookies es como si fuera algo que nos brindaba la llave de poder identificar y taggear a ese cliente en cualquier tipo de plataforma, en cualquier tipo de medio que me maneje, ¿no? Vamos hablando del ecosistema completo de lo que era digital. A partir de perder eso, que era ese tag, ¿cómo vamos? ¿Qué va a reemplazar o cómo va a evolucionar ese tag? Porque me cuento para mí, creo que evoluciona. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente es un cambio que está pasando, que se viene a los últimos dos años y con mucha relevancia de importancia. Y vuelvo un poco a lo que decíamos, la importancia de entender que esto va a pasar para ir preparando esas luces. Si bien es verdad que, digamos, en algún punto, ya sabes que podría hacer a sinceridad de cuándo va a pasar, las cookies van a dejar de poder utilizarse justamente para pixelar o para armar esas audiencias, se viene con un cambio, digamos, para poder, digamos, guardar la información, en un medio como técnico, para poder armar plásticas de información de usuario, y utilizar algoritmos también de televisión y demás para poder nutrir esos clústeres que estamos armando, que van a implicar un nivel de solución técnica mucho más alto que están utilizando. Lo que estoy haciendo es que la arquitectura no se va a morir, sino que se va a reemplazar con alguna tecnología. Ahora, y mi mayor recomendación es, sabiendo que esto va a pasar, creo que nuestros mejores aliados, nuestras agencias, nuestros equipos de implementación, son con quienes tenemos que hacer charlas. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el rol que tenemos como representantes, vamos a poder ayudar a simple navegar, porque cada caso es muy diferente, para ver cómo prepararse para esto y cómo uno puede sortear esto que va a pasar. Y otra cosa es, si yo fuera el dueño de un sitio que se vale mucho de datos, esto también es una ventaja competitiva enorme, porque hay mucha gente que va a hacer el cambio más tarde, y los que se muevan primero y se organizan primero, seguramente van a poder hacer una ventaja competitiva enorme en el tema del tiempo, en el tema del tiempo. Igual, nada, me quiero ver el lado positivo a algo que tengo. Y para cerrar, saben que los podcast son tiranos con el tiempo, la profesionalización, ¿no? Porque siempre hablamos que uno tiene que tener interlocutores, más allá de tener los especialistas, los espartanos, como ustedes que son los que saben de este tema, pero tenés que tener interlocutores que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Cómo resolvimos eso en un retail, en una marca, que del otro lado nos está escuchando el CEO de una compañía, el que tiene que liderar esto en su empresa, en su emprendimiento? ¿Cómo resuelve la profesionalización? ¿Cómo ven ustedes que es el camino para empezar, porque creo que es un camino de retorno? Y espartismo, la educación cambió de estudiar 20 años y después trabajar en el resto de la vida, a estudiar el mismo concepto de toda tu vida. Es uno de los cambios paradigmas que hay. Volviendo al 80-20 que decías antes, en términos técnicos es de medir, 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 hay claros objetivos y cómo actuar frente a esas mediciones que no vas comiendo. Pero en términos de conocimiento, el 80-20 también es parte de aprender, aprender, entrenarse, entrenarse constantemente. Y es parte del rol principal que nosotros tenemos en particular, con todo lo que es la plataforma publicitaria de Google, a los mercados donde estamos operando. y ahí es donde nosotros participamos con cámaras, con eventos y demás, con actores de la industria local, para llevar ese conocimiento y que se expanda. Porque nada, vos decías, creo más temprano, acerca de... Conocimiento en poder a las personas, las personas en poder en los negocios, ¿no? Exactamente. Creo que eso es un desafío grande que tenemos. Agradecerles, agradecerles que siempre estén, porque siempre estuvieron y están y van a seguir estando. Y siempre terminamos nuestros videos del podcast hablando de por qué hay que participar en estos eventos, ¿no? Para las personas que están escuchando, que nos están viendo on demand, y que nos están escuchando en el podcast, y que no participó de un e-commerce day, y que escucha que ese evento existe, ¿por qué tiene que venir a un e-commerce day? ¿Y cuál es lo más importante que se lleva? Bien. Particularmente, la verdad que, el nivel de información que se pone acá, la tendencia de lo que viene, enterarse de algo más que otro, también lo que le he estado viendo de al lado. Acá se genera un ecosistema donde todo el mundo colabora con todos, y la verdad que, el aprendizaje, la aceleración y el aprendizaje de lo que se viene, lo que puede estar pasando, y cómo resolver lo que se ve acá, la verdad que se tiene la chance de venir a muchos eventos, que los peor me recomiendo, viva el olor y van a entender por qué, que han entendido lo que le digo. Más que antes te decía, lo enamorado de este tipo de eventos, y cómo estamos acompañando desde siempre, y vamos a seguir, como decías, aprender los casos, conectarse con gente, al final esto lo hacen las personas, y poder compartir el ámbito que se crea acá, más allá de todo este conocimiento, no solamente de tendencia, sino de casos, vos sos muy insistente, siempre traeme caso, traeme caso, traeme caso, perfecto. Hay muchos casos que se ven, poder compartir igual, igual, entre líderes, entre C-Level, también de compañías que manejan el comercio en los países, realmente... Y ver que se puede, no hablar de Estados Unidos, no hablar de Europa, no hablar de Asia, sino decir, hoy se puede, hoy se puede en Bolivia, se puede en Puerto Rico, se puede en Paraguay, en todos los países que tenemos, que no tenemos que ir a Brasil, no tenemos que ir a México, no tenemos que ir a Colombia, no tenemos que ir a Colombia, que depende, cada uno de nosotros, yo siempre digo que cada caso es un caso, que hay que localizarlo, pero que tenemos muchos casos de éxito, que los vemos en los Incomardaes, pero que están, tranquibilizan, que si ellos pueden, nosotros también podemos, ¿no? Yo creo que esa parte también, en una industria que es muy colaborativa, que es muy abierta, y que nació con ese espíritu, y sigue creciendo, las cosas que crecemos, porque mantenemos ese espíritu colaborativo, de dar números, mostrarlos, y decir lo bueno y lo no tan bueno. Así que con esto terminamos nuestro, otro episodio, con dos genios para mí, Germán y Agustín, y seguimos con más Líderes Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!